Es un whisky... no es un whisky, es un libro. Hola amigos de whisky, hoy vengo a hablaros de mis tres libros favoritos de whisky en castellano. Si hablamos de libros de whisky, tengo una gran lista de libros a los que voy, vuelvo, que recuerdo y otros que me han marcado momentos súper especiales. Pero me habéis pedido especialmente libros en castellano y yo creo que hay tres que deberíais tener en vuestra biblioteca, sí o sí. Entonces, el primero de ellos lo nombro mil veces y lo nombro siempre porque es un libro que no se conoce mucho fuera de nuestro país. Normalmente, la mayoría de libros que nos llegan de whisky son traducciones de libros en inglés. Este libro es de Pierre Casamayor y María José Colombani. Os aviso, mi edición está un poco hecha polvo. Os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces para que podáis encontrar los libros y los números de referencia. Ya os aviso, seguramente cuando os ponga el enlace, el libro que vais a ver es bastante distinto al que os voy a enseñar ahora. Y es este. Es un libro que tiene muchos años, de hecho, esta edición es de 1984, no había ni nacido. Imagínate. Bueno, total, es una edición antigua del libro. Afortunadamente la encontramos por casa y así llegamos hasta ella. El libro del amante del whisky, de Pierre Casamayor, es un básico. Es un básico por su calidez, por su manera de explicar los conceptos. Vais a encontrar cómo habla de las empresas del whisky, de ciertas estilerías. Por ejemplo, mira, aquí está hablando de Berry Bros & Root, que bueno, ahora mismo está anticuado, ¿no? Porque habla de Cathy Shark, que antes era un whisky que pertenecía a Berry Bros & Root, y eso ya no es verdad. Es un libro que no se ha renovado muchísimo, creo que su última edición es del 94 o así, pero sí que os da una perspectiva de cómo eran las cosas antes y una imagen más general, ¿no? Y es perfecto para iniciarse y además es curioso y es divertido de ver porque tiene cosas interesantes, ¿no? Que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver. El segundo libro que para mí es básico en cualquier biblioteca que tengáis en casa es este. Hablamos, como no, de la guía del whisky de Malta de Michael Jackson. Michael Jackson es un autor prolífico, es uno de los expertos del whisky. De hecho, el 27 de marzo, los amantes del whisky celebramos el Día Internacional del Whisky, que no el Día Mundial del Whisky, en honor a Michael Jackson. Y este libro, os advierto, cuesta un pastón, es un básico, ¿vale? La edición que yo tengo, que es la sexta, está revisada por Dominic Rosgold, Gavin Smith y William Mayers. Igual que el libro de Casamayor, tiene cosas que para mi gusto todavía están anticuadas, pero también es un excelente punto de partida para entender todos los procesos del whisky, las regiones del whisky, la madera, es muy importante también. Luego tenéis un poco de algunas destilerías, algunas ya desaparecidas, otras más actuales, y alguna nota de cata que podéis seguir. Bueno, veréis que en toda mi selección no suelo ser muy fan de los libros de whisky que hacen notas de cata. Y yo creo que lo que me ha aportado un libro de whisky es más que eso, ¿no? Entonces, pues, este tipo de libros funcionan súper bien. Aunque sea un libro antiguo, no pasa nunca de moda, es perfecto para tener en casa un libro de consulta, el que vas, espera un segundo, que quiero mirar esto, y esto te lo responde a veces mejor que Wikipedia, o sea que... De Michael Jackson tenéis también este otro, más accesible, más económico tal vez. Cuando tú ves un libro de estas características, libro de mesa de café que los llaman, piensas, ¡Mmm! Será un buen libro, me interesa leerlo, este está súper bien, me da los ilustrados, sí, es otro libro de Michael Jackson, os habla de las destilerías, va por regiones también. Bueno, como pasa con los anteriores, estos libros pasan un poco de, no de moda, pero se quedan atrasados porque al final las destilerías cambian, el mundo del whisky cambia, pero sí que es verdad que son libros perfectos para dar tus primeros pasos o para tener de consulta cuando tenéis alguna duda, y eso es súper importante. Hay otro libro, que no os lo enseño en papel, porque lo tengo en digital, que es el libro del whisky de Charles McLean. Charles McLean es, para mí, uno de los que podríamos considerar Michael Jackson son actual, ¿no? Entre Charles McLean y Dave Broome tenemos dos autores magníficos de whisky y el libro de Charles McLean, volvemos a lo mismo. Tiene varios libros de whisky, en especial el libro del whisky es el que está traducido al castellano, pero cualquiera de los suyos, si os atreveis con el inglés, os lo recomiendo encarecidamente. Y también os sirve a eso, pues como un punto de partida. Para mí son esos tres libros que tienes que tener en casa, siempre, para consulta, para dudas, porque al final vamos probando whisky, vamos viendo cosas y decimos, oye, ¿y esto? ¿Cómo lo harán? Y esto no me quedó muy claro. Vamos a consultarlo, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito poder hacer estos libros y salir un poco de la pantalla, pero no olvidéis también que tenéis que pasar por el bloque. Pero bueno, son libros que te aportan otra perspectiva, que te permiten profundizar un poco más y sabemos que el contenido que tienen es de calidad, que para mí es lo más importante a la hora de encontrar estas cosas. Luego hay otros libros que proliferan de whisky en castellano, que se editan rápido y mal y que a veces podemos encontrar cosas que no... Y bueno, esta es mi selección de libros de whisky en castellano. Os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que podáis buscarlos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha!